Dificilísima. Así ha sido la semana para Ana María Aldón. Después de la entrevista que José Ortega Cano realizó la semana pasada en Viva el Verano y su posterior intervención en Viva la Vida, la colaboradora comentó cómo se sentía con respecto a su marido. Ana María se sinceró y se preguntó en pleno directo que ¿qué hago yo si Ortega Cano está enamorado de Rocío Jurado? Unas palabras que pillaron por sorpresa a todos también a su marido. Desde ese instante las reacciones no se hicieron esperar y son muchos los que han hablado estos días del paso al frente que dio la andaluza al hacer esta confesión. Entre las personas que se han pronunciado ha estado Rosa Benito, y hoy la protagonista de esta historia no ha dudado en contestarle. Rosa Benito, como siempre hace, reaccionó sacando la cara por Rocío Jurado. Pero al sentir que la exmujer de Amador Moedano no ha comprendido del todo su postura, Ana María Aldón ha querido dejarle las cosas claras. Esta tarde en Viva la Vida la mujer del torero ha afirmado mirando a cámara que me ha chocado mucho lo de Rosa Benito. De esta forma, de entre todas las reacciones que ha visto, ha destacado la de Rosa como una de las que más le ha llamado la atención. A raíz de las declaraciones de la excuñada de Rocío Jurado ha aclarado que yo no he dicho que no esté conforme con que haya fotos ni nada de eso. No me he quejado de eso. Ana María Aldón ha reiterado que lo que ella siente sobre su matrimonio con Ortega Cano es que, me sentía muy pequeñita viendo ese amor tan grande que entre ellos hubo en su día y que él sigue teniendo por ella. Pero una vez más ha añadido que yo no me he quejado de que haya fotos ni me he quejado de nada. La que fuera concursante de Supervivientes 2020 ha intentado ser más clara que nunca e incluso quitar algo de hierro al asunto para que no se siga liando tanto como se ha liado en esta semana, entre otras cuestiones por el bienestar de su marido. Porque si algo preocupa a la colaboradora es que Ortega Cano se encuentre bien y que no se lleve más disgustos por temas como este. Sobre cómo se encuentra el torero, Ana María Aldón ha afirmado que, él está muy abajo. Muy decepcionado, no preocupado, decepcionado porque no se pueden decir más barbaridades de las que están diciendo. Y ha sacado la cara por él al pedir que no se puede atacar a una persona con esa saña sin tener pruebas ni nada. Me parece indignante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!